Lo conocen como el gato por su habilidad para escalar, así lo hizo por segunda vez para robar en un restaurante comida rápida. Se trata de un reconocido delincuente de Viña del Mar, quien volvió a asaltar el mismo local en solo 15 días. Subió con total facilidad hasta llegar al segundo piso, ahí se llevó computadores y dinero en efectivo. Su cara es conocida, ha sido registrada por cámaras de seguridad de diferentes recintos comerciales. Entonces, lamentablemente podría atacar otra vez. Está libre. Tenemos declaraciones. En dinero no se ha llevado mucho, pero sí, en las dos ocasiones se ha llevado como 100 mil pesos en efectivo. No tan solamente en este local comercial, sino que también estamos haciendo un levantamiento de una cuadrícula mucho más amplia para ver cuál es el modo operandi de esta persona y cuáles son los lugares que constantemente está robando.